Bueno, ¿y cómo analizan la situación de los trabajadores en la provincia de Mendoza? Bueno, en la provincia de Mendoza, cada gremio discutió paritaria y se llevó a arreglo en las paritarias, para los que no están convencionados, que es el salario mínimo que se ha pedido un aumento del 40%. ¿Y aquí en Mendoza cuál ha sido en general, en promedio, el resultado de las paritarias, Calcaño? Sí, acá ninguno ha arreglado por menos del 23%. ¿Eso en cuotas o en un solo pago? ¿Cuál ha sido la metodología? Sí, en distintos gremios, gremios que han arreglado dos o tres veces el pago, y hay otros que lo han arreglado retroactivo enero, otros a partir de julio, según cada convenio y según cada gremio. También están reclamando que es incremento el mínimo no imponible, ¿no?, del impuesto a las ganancias. Sí, exactamente lo que se ha planteado también, porque hay trabajadores que están pagando para trabajar. ¿Por ejemplo? Sí, por ejemplo, camioneros, gente del gremio de nosotros, petroleros privados, petroleros, la gente del sur, hay varios convenios que están superando hoy los 5.700 que es el mínimo.